En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre en el Parque Guanajuato Bicentenario se impartieron diversos talleres. Ahí, el sistema DIF informó que en la entidad se atienden a más de 250 mil personas con pobreza alimentaria. De este universo, 112 mil personas asisten a los comedores comunitarios, 114 mil reciben desayunos escolares fríos y 22 mil personas, entre menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad reciben una despensa. En el evento, la presidenta del sistema DIF estatal, la señora Maru Carreño de Márquez, agradeció a cada una de las mujeres que atienden los comedores comunitarios, mujeres que no reciben sueldo alguno, pero que sin ellas, dijo, no sería posible llevar a cabo esta labor, pues DIF solo da los insumos, ellas hacen la magia. Esto fue, me parece, una gran experiencia para todos, para nosotros por su participación, para ustedes como una experiencia de vida y yo creo que todos salimos ganando. En este, que hoy es un evento del Día Mundial de la Alimentación, para nosotros significa mucho más. Significa el comienzo de un camino que de pronto nos decían, no se vayan por el camino difícil, váyanse por el camino fácil, que es ir y de entregar alimentos, pero queremos irnos por el camino complicado, pero por el más bonito, que es ir y no solo entregar alimentos, sino darles ese conocimiento, darles la orientación alimentaria que es necesaria, que ustedes tengan, nosotros les damos las herramientas, les damos los insumos y quien hace la magia son ustedes. Le estamos apostando mucho a los chiquitos, en los comedores comunitarios, con los desayunos fríos, queremos hacer de este trabajo que hoy tenemos una verdadera transformación de vidas. Que nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Si nosotros queremos ver un mundo diferente, queremos ver un mundo sano, un mundo mejor, tenemos que empezar a hacer ese cambio nosotros. Bajo el lema, una población sana depende de sistemas alimentarios saludables, el Día Mundial de la Alimentación fue establecido por los estados miembros de la FAO en la vigésima sesión de la Conferencia de la Organización en noviembre de 1979. Este día tiene como objetivo concientizar a la población mundial sobre la importancia de llevar una alimentación sana y adquirir hábitos saludables.